Espectáculo a puro tango, la verdad que sí, contenta de estar en San Francisco y compartir este espacio, perdón, en San Carlos, vengo de San Francisco, provincia de Córdoba, y compartir este espacio musical con este género tan bello que nos representa en el mundo. Cuéntanos un poquito de su historia personal en relación con el tango y qué escenarios y qué lugares ha transitado en este tiempo. Bueno, el tango lo descubrí ya de grande, porque yo vengo de la generación del rock, sin embargo, estudiando canto y estudiando música, lo descubrí y la verdad que me siento muy cómoda en el tango, me siento muy bien en él, y eso me llevó poco a poco a participar de algunos eventos, estuve en un pre-Cosquín en el 2015, estuve en el Paso del Salado, en el Cruce del Salado, tuve el tercer premio, y estuve también en el Cosquín 2016, perdón, en La Falda 2016, allí fui finalista por la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Bien, lugares buenos donde se ha concentrado el tango, donde hoy por hoy hay muchos jóvenes, ¿no?, que están gustando de este género y, bueno, que se están animando también tanto a cantar como a bailar. Sí, la verdad que sí, se ve que los jóvenes lo están descubriendo, pero el tango requiere descubrirlo, la verdad que ha sido mi experiencia personal y que invito a los jóvenes a que estudien un poquito, se informen y tienen su historia, su belleza, y que incursionen en los distintos tipos de tango, desde sus orígenes hasta lo más actual que fue el tango de Piazzolla, famoso en el mundo.